Y te digo que te quiero, te lo digo y es en serio Olga Castilla nació en Barranca Bermeja y actualmente es cantante del género de salsa Hace varios años viajó a la capital de Colombia buscando nuevas oportunidades laborales y sin duda las encontró La barranqueña estuvo presentando la canción en jazz, Bela Chao en el lanzamiento oficial de la tercera temporada de La Casa de Papel Ayer estuve grabando en la premiere virtual del lanzamiento de la tercera temporada de La Casa de Papel cantando el cabezote de la canción de la serie que se llama Bela Chao, versión jazz y bueno, los que no lo han visto pueden entrar a las redes sociales de Netflix a la fanpage de Netflix o al canal de YouTube de Netflix ahí pueden ver toda la transmisión que se llamó 8 horas de Bela Chao Mi intervención estuvo creo que en el minuto 44, ahí está para los que quieran verlo Bueno, eso fue todo, yo soy Olga Castilla Los que quieran seguirme, Guita Gal, en todas las redes sociales Muchas gracias, enlace de noticias por la invitación Esta artista barranqueña vive en la ciudad de Bogotá y cuenta con amplia trayectoria musical en diferentes géneros como salsa, jazz y música romántica Ahora se encuentra organizando y promocionando su nuevo sencillo Aquí nació mi proyecto musical, en el cual se resaltan presentaciones como el Carnaval de Barranquilla en el 2018 Festival Salsa al Parque en el 2016 Y este año estoy promocionando mi nuevo disco, que eso lo han escuchado del primer sencillo Durante todo este año va a haber música constantemente hasta llegar a noviembre, que es el lanzamiento del disco Y en simultáneo con la promoción de este disco estoy trabajando en el que sería el siguiente disco Y su concepto es monólogo-concierto Va a tener una parte teatral y gran parte musical Va a ser una gran historia y se va a presentar en los teatros de Bogotá Olga Castilla invita a los barranqueños para que conozcan y apoyen su talento por medio de las diferentes plataformas digitales Me despierta en el...